Muy buenas a todos, aquí estamos en Minecraft 1.8 Vamos a ver un mod Un mod que añade helados Literalmente Y hay una máquina para hacer helados y tal Y la verdad es que está bastante guay Lo primero es que tenemos que conseguir los materiales Y los materiales Ahí está Se consiguen en estos arbustos Raros Este es el de Ay, el algodón de azúcar Que se dice Este de aquí Lime, ok La cuestión es que tenemos todo esto que es Cherry, cereza Que no nos salía Naranja, limón, lima sería Esto sería una valla azul, ¿no? Vale, mira, esto es arándano Y esto es Ay, que lo tengo por aquí, que lo he visto Frambuesa azul Siempre se acaba aprendiendo inglés Por una cosa u otra Este es uva, este es algodón de azúcar Tenemos todo esto, que de hecho están aquí Podemos verlos Para que veáis cómo son Y siempre salen así como si fueran arbustos y tal Está bastante bien Voy a ponerlos todos por aquí He puesto antes ese y no quería Quería ponerlo en orden Pero bien Estos son todos los tipos que podemos encontrar Y ahora vamos a ir haciendo helados La cuestión, una vez conseguimos el ingrediente Disculpad si me notáis la voz rara Pero creo que me estoy constipando Me estoy constipando en agosto Con el calor que hace Pero bueno Tenemos que hacer Tenemos que hacer muchas cosas Para empezar Podemos hacer los siropes Estos Que es con una botella vacía Que se hace con palanes de cristal Así Y por ejemplo En este caso Con este de aquí Pero podemos hacerlo con cualquiera Simplemente ¿Cuál hemos visto antes? Este, ¿no? Que lo hemos visto por allá El material Vale Este de aquí Y con esto Ahora luego veremos Que podemos hacer más cosas todavía La cuestión es que esto No te lo puedes tomar Yo no pens... Me noto la voz súper rara En fin Yo en un principio Pensaba que esto sí que se podría tomar Pero no Esto es para hacer el helado El sabor del helado Realmente Pero bueno Necesitamos hacer esto de aquí Que es un cono vacío Con tres palitos Y uno de papel Que no sé yo Cómo te vas a comer un palo Pero bien Y ahora Si hacemos esto aquí Ya podemos hacer nuestros helados La snow cone machine Machine No sé cómo se dice Con dos palos de cristal Seis de hierro Y uno de flint Vamos a ponerlo Tío Que me noto la voz súper rara ¿Qué me pasa? No sé Es que creo que me estoy constipando Sin más Este bicho no sé qué hace aquí Pero bueno Vamos a poner el cacharro este El snow cone machine Que como veis Está bastante kawai Bueno, bastante Y aquí podemos poner lo que creamos En este caso He pillado este Sin más Por pillar uno Aquí hay que poner una bolita de nieve Y lo que es el El cono Chan, chan, chan Nos devuelven esto Eso sí La botella vacía Eso es lo bueno Y vamos a ir probando ahora Todos los helados que hay Vamos a probar este El de regeneración Es como que te lo vendes ¿No? Es un poco bueno Regeneración 3 Que está muy, muy bien La verdad Regeneración 3 Así en Hombre, sí que es cierto Que tienes que buscar esto Que estas cosas igual No mola tanto Pero no cuesta nada No cuesta nada Me mola un montón Vamos a probar el siguiente El de naranja Que se supone que es visión nocturna Y sí, te da visión nocturna La cuestión es que nos devuelven los conos Está muy bien Esto no se puede apilar Y eso es igual lo malo Sí, me estoy constipando definitivamente Por la voz Eso es lo malo Que no se puede apilar O sea, solo puedes uno Y uno, uno, uno Entonces Si pudieras tener 64 Como si fuera un stack 64 de estos Pues sí que me molaría Para ocupar Por ejemplo el de regeneración Este igual no tanto Porque visión nocturna Te da muy poco tiempo Pero el de regeneración Te puede salvar Y si se pudiera apilar Molaría un montón Que bueno Esa es otra cosa que no he dicho También recupera hambre, claro Pero es que para el hambre Pues no viene muy bien por eso Porque no se puede stackear El de limón Vamos a probar Pero como veis Recupera un montón Eso sí Absorción 2 Lo cual está bastante guay Vamos a probar más El de lima Ñam, ñam, ñam Recupera mucho, eh Y jaste No está mal Como digo Es que igual duran demasiado poco Para tenerlos en el inventario Digo, porque no se puede stackear eso Sí, estoy obsesionado con eso Entonces el de regeneración Por ahora al menos El de regeneración Es el que me parece más útil Pero bueno Vamos a probar el siguiente El de blueberry Blueberry Que nos da velocidad Este también puede estar bien Si ves que estás muy lejos de casa Te puedes ir tomando de estos Sí, este también lo veo bastante útil Hay otros como el de la absorción Por ejemplo Que Es que duran Duran nada Entonces igual no lo veo yo tanto Pero bien Vamos a probar el siguiente El Blue raspberry Blue raspberry Qué bien hablo inglés Fuerza 20 segundos No está mal del todo No está mal Es que Ah, me gusta muy poco Eso de que dure tan poquito, eh Vale, vamos a probar los dos últimos El de grape Este Grape Snow No sé qué Resistencia 2 No está mal Y el cotton candy Snow My name is caldo ¿Cuál es tu my name? En fin Vamos a probarlo Que tengo tonto Y nos da salto 3 Sí, salto 3 No está mal Como digo El más útil Que me parece el más útil Es el de regeneración Porque te puede salvar Simplemente Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.8 Se instala con Forge Etcétera Como siempre Y no sé los favoritos Que me ha llegado un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao